Para nosotros es muy importante poder continuar con este tipo de eventos en donde Morteros se reúne con las instituciones para que los docentes de todos los niveles se puedan capacitar y de esa manera desarrollar de una manera óptima su tarea, nada más y nada menos que la educación. Tengo entendido que hay más de 200 inscriptos de toda la provincia, de provincias vecinas y para la ciudad eso es muy importante. Nos mostramos, nos conocen, se mueve la ciudad, así que por ese lado también es muy importante. El lunes 4 y martes 5 se organiza el VI Congreso Regional de Educación que está organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Morteros, el Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta y la Biblioteca Pedagógica Morteros con el auspicio de la Cooperativa de Servicios Públicos. Ya se van a dar todos los detalles de cómo es el programa y demás, pero el lugar físico es en la sociedad italiana y en el Centro Cultural se van a dictar los talleres. Es un congreso que es para todos los niveles, para todas las modalidades del sistema educativo. El lunes 4 de julio la actividad comienza a las 17 y 30 con las inscripciones, luego tenemos previsto una apertura con un evento cultural a cargo del Centro Cultural Municipal y a las 18 y 30 inicia la primera conferencia a cargo del doctor Horacio Ferreira, cuyo título es Los Aprendizajes y Oportunidades en los Tiempos Actuales. Posterior a la conferencia, un video debate cuyo eje de trabajo es el aprendizaje social. Bueno, y de esa manera estaríamos terminando con la primera parte, digamos así, del 4 de julio, para dar luego a las 20 y 15 una charla destinada específicamente o bastante orientada a padres. Esta charla orientada a padres, cuyo título es Redes Sociales Padres en Alerta, cómo acompañar a nuestros hijos en las redes sociales. Este trabajo de esta charla con padres va a estar a cargo de profesionales de la ciudad de Morteros, encabezando el equipo Leticia Perlo, que es analista de sistemas de computación, una persona que se ha especializado en todo lo que es las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en niños y en jóvenes, y acompañada por un equipo de psicólogas, Analia Ramunda y Alba Gabriela Poletti. O sea que profesionales de Morteros van a estar trabajando y abordando este taller. El 5, las actividades se inician a las 8 y 30, y para el 5 hay previsto un taller, un taller de 3 horas. En realidad son varios talleres. Se replican los talleres de manera tal de que puedan participar una importante cantidad de docentes. Los talleres van a estar enfocados, haciendo foco en situaciones didácticas, y el docente, interviniendo en esa situación didáctica, en la oralidad, la lectura y la escritura. Y la idea también es hacer un fuerte trabajo de articulación entre niveles. Y a las 18 horas, la conferencia de cierre va a estar a cargo de la licenciada Sandra Alegre, está llegando especialmente para este congreso desde Buenos Aires. Y la mirada también es, los educadores, los padres y las madres, en las configuraciones del joven o del adulto, y cómo lograr mejores aprendizajes entre todos, entre la escuela y en la familia. De esa manera estaríamos cerrando formalmente el eje del congreso. Después, como años anteriores, durante el mes de agosto y septiembre, se van a ir desarrollando otras actividades en el marco del congreso. Pero básicamente, digamos, y la certificación específica para este congreso, en esta oportunidad cerraría de esta manera. Es un congreso que es sin costo, por eso es que tiene auspiciantes también. La municipalidad que auspicia de alguna manera, de otra manera auspicia la cooperativa de servicios públicos. Y por eso también Norma Ceruti, que es representante de la biblioteca pedagógica. Desde un primer momento se vino trabajando siempre, y es importante que se siga trabajando siempre en conjunto con el municipio, con instituciones, bueno, en el tema educacional que es primordial. La cooperativa de servicios públicos hace sus aportes, bueno, de acuerdo a las necesidades, y trata de colaborar con todas las instituciones, de acuerdo a los medios que puedan. Así que invitarlos para el 4 y 5, y que tratemos de participar todos.